Es demasiado hábil, esquivo todos mis golpes. Esos fueron tus mejores golpes. ¡Nunca dejaré! ¡Que te apoderas de la espera del dragón! ¿Desapareció? Aquí estoy. ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa, Goku? ¿Qué? ¿Qué pasó? Esto es imposible. A Krilin... Lo asesinaron. No, no, no puedo creerlo. ¡Fue un monstruo. ¿Qué dice? Un monstruo vino, salió de esa ventana y se llevó una esfera extraña y también la lista de los peleadores de las artes marciales y huyó. La esfera del dragón y se llevó un monstruo y se llevó un monstruo, pero no pudo, era muy poderoso. ¡Lo vengaré, lo vengaré. ¡Lo vengaré! ¡Lo venaré! ¡Lo vengaré! ¡Vacu!